Físicamente, futbolísticamente, hoy marcaste dos goles. Sí, bueno, gracias a Dios me estoy poniendo en forma, ¿no? Recién tengo una semana, unos ocho o nueve días recién entrenando. No alcancé a hacer bien una pretemporada, pero ahora me estoy poniendo a tono, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los trabajos de aquí hacia adelante para ponerse 10 puntos pensando en ese inicio de la segunda división, que empieza dentro de muy poco? Sí, bueno, hacer trabajar físico y fútbol, ¿no? Ya físico, táctico, fútbol, como estamos trabajando. Y, bueno, ahí con el profe, con el preparador físico y el profesor Tito ahí llevándolo. ¿Qué son las aspiraciones que tienes con Munin en esta temporada? No, por supuesto. Siempre, como uno, como delantero, quiere hacer goles, ¿no? Notar la mayoría de goles que se pueda y, bueno, llegar a las aspiraciones que tiene el club, ¿no? Que es ascender, ¿no? ¿Cómo hacía para eso la oferta deportiva municipal y por qué aceptas? Bueno, ahí me llamaron, me llamó el presidente y hablé con Tito. Yo con Tito ya me había dirigido antes, ya lo conozco, entonces por eso las ganas de venir para acá, ¿no? ¿Y no dudaste y al toque aceptaste? Sí, sí, de uno. Creo que fue así, de uno. Pero porque el año pasado estuviste en Alves, apareció la oferta de Ancash, te fuiste a final a Piura a vivir y este 2013 en Lima. Sí, sí. ¿Todo muy rápido, todo muy cambiante? Todo muy rápido, sí. Ahora me llamaron justo antes de Semana Santa y, bueno, hablamos y ya me vine para acá, ¿no? ¿Cómo ves a Munin en relación a otros equipos? No, yo creo que sí. Recién llevamos un mes, llevan los chicos de pretemporada y ahora contra hoy lo demostraron, ¿no? Que pueden jugar contra cualquiera, igual, igual, ¿no? Yo creo que fue un partido positivo para nosotros y hay buenos jugadores que tienen buen pie y hay jugadores con experiencia también que aportan su granito de manera, ¿no? ¿Es realmente Munin para la pelea del torneo Asensu? ¿Para ser protagonista? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hay buenos jugadores que tienen muchas ganas de triunfar y se puede lograr.